hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de discodulo error hoy seguimos con el curso y vamos a ver el tema de los eventos en java bien como ya comenté en el primer vídeo de frames básicamente las ventanas funcionan de otra manera como hemos hecho hasta ahora lo típico de consola que empieza desde el principio hasta el final aquí digamos que es distinto aquí va por eventos lo que se llama programación dirigida de eventos que parece que es una cosa súper complicada pero luego no es tan complicado básicamente es por ejemplo tenemos una ventana y tenemos elementos como no hay digamos un proceso secuencial no de empiezo en a y acabo en b digamos que es el usuario que elige ese vamos a decir ese camino no vamos a digamos ese recorrido entonces es lo que se llaman por e ir por eventos cuando yo por ejemplo pulso un botón escribo en un en un test fiel cuando hago cuando el usuario hace algo una acción y esa acción tiene un evento tiene una vamos a decir una reacción no que esa reacción digamos es la ejecución de un código vamos a ver un ejemplo un ejemplo muy sencillo voy a poner esto más pequeñito voy a poner un simple botón para que lo veáis y vamos a poner aquí púlsame bien entonces hay dos formas de poner los eventos o directamente desde aquí que el que más vais a usar es el del action performance o incluso si le dais dos veces seguidas por defecto coge este del action performance le dais y os viene aquí simplemente ya os crea lo que viene siendo la parte de la parte donde que se va a ejecutar cuando nosotros pulsemos el botón todo ello por ejemplo voy a poner un hot option pane es con la o mayúscula a ver show mensaje dialog voy a poner this y aquí voy a poner hola mundo por ejemplo lo típico no voy a ejecutar y fijaos yo le doy aquí a pulsame y aparece algo vale un evento cada vez que yo le dé ese botón va a ejecutar todo lo que hay aquí no tiene por qué ser algo de mostrar puede ser algo por ejemplo imagínate aumentar contador cuando yo le doy a los botón y en blande voy aumentando los botones blan más 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 lo que se llevo una variable no una cosa también importante que creo que no lo llegue a comentar es que nosotros podemos meter nuestros propios nuestra propia variable por ejemplo o más bien atributos vamos a poner int contador y yo voy a hacer que cada vez que le dé al pulsame voy a aumentar el contador en uno aquí voy a poner que contador es igual a cero y vamos a tener vamos a poner que podemos poner vamos a poner aquí un test fiel vamos a poner aquí un test fiel que le vamos a poner que sea no editable si puede ser hoy gracias que no sea editable no le voy a poner nada y lo que voy a hacer es que básicamente le voy a poner sé que no estoy poniendo los nombres pero luego un poquito por la prisa vale set test y le vamos a poner contador contador así para que sea un porque es un string lo que necesita bien fijaos yo cada vez que le doy al botón veis va aumentando como no sé cómo se llama las cosas estas que tú le das y va aumentando sabéis lo que os digo pues eso es lo que está haciendo básicamente fijaos veis pulsame pulsame y así hasta hasta que cierre no esto no puedo editar entonces fijaos eso es lo que está haciendo un evento podéis meter otros otros componentes como veis o sea no es solo necesito solo voy a hacer cosas con el botón puedo hacer lo que sea eso se va a ejecutar cuando nosotros le demos al botón vale eso es un ejemplo eso es un ejemplo de con el action performance por ejemplo que más podemos ver lo típico de el combo boss vale que yo por ejemplo tengo un elemento y un evento que os dije ya el item change este no vamos a ponerle un evento de que cada vez que cambie le vamos a poner que me muestre el que el que el seleccionado no en plan de has seleccionado este para que veáis un pequeño ejemplo a ver get select por ejemplo ya lo he quitado hot option pane show mensaje dialog this a ver básicamente ¿no? fijaos yo por ejemplo le doy item 3 y me aparece veis que como que aparece dos veces eso es también es que tiene algo esto del tema de de los combo boss como que la el change como que afecta ¿no? como cambio y es como que lo hace dos veces ¿lo veis? le doy aquí y le doy otra vez es como se hace dos veces no recuerdo ahora mismo el por qué no lo recuerdo por qué pero sé que es algo que se puede solucionar bien entonces el es un ejemplo de el state change otro ejemplo por ejemplo por ejemplo uno muy utilizado también sobre todo se utiliza en el test fiel es el tema de los eventos de de teclado tenemos tres ¿vale? que son los del key key preset relay set y tip diferencia entre ellos preset es cuando nosotros pulsamos la tecla cuando pulsamos el relay set es cuando soltamos la tecla y el tippet es cuando pulsamos y soltamos la tecla ¿vale? normalmente el que más se usa es el del key tippet pero yo recomiendo que en caso de que no funcione como vosotros queréis probéis el mismo código con distintos eventos es decir porque hay veces que a lo mejor es ¿qué te digo yo? a lo mejor es que cuando le des tenga que hacer algo muy concreto entonces yo cuando veo que no hace lo que debería hacer lo que hago es probarlo con los otros eventos y ya está y digamos que el que mejor se adapte ya lo digo el que más vais a usar seguramente es el tippet yo siempre estoy entre el tippet y el preset ¿vale? por el relay set bueno cosas muy concretas entonces por ejemplo vamos a hacer a ver vamos a poner el key tippet vamos a poner que cada vez que pulsemos vamos a poner un mensaje que es lo más sencillo fijaos lo mismo que cae en el combo tampoco pasa nada fijaos voy a escribir una de ¿veis? ítem 1 ¿veis? que cada vez que le de a un botón me aparece lo que viene siendo el mensaje ¿vale? básicamente es eso lo que hace una cosa muy guay de esto del key tippet es lo siguiente fijaos que tenemos un elemento e vt este vt tiene un método que se llama consume esto lo que hace básicamente es la letra que tú escribes comérsela por eso de consumir esto viene muy bien yo en un método que tengo una función que lo que hacía es que cuando la letra que yo meto es por ejemplo no es un número si yo quiero solo que meta número pues lo que hace es consumirmela ¿vale? como en plan de yo le doy quiero escribir un número pero yo escribo una letra entonces si yo veo que es una letra le digo si esto es una letra pam y le doy eso lo veréis mucho en los ejercicios ¿vale? que eso lo hago mucho bien ¿qué más tenemos de eventos así interesantes? pues bueno tampoco ya os digo tampoco hay muchos hay pero lo más que vais a ver por ejemplo hay otro que se llama focus el foco es cuando por ejemplo yo selecciono un ítem ¿sabéis? cuando por ejemplo más que seleccionar cuando estoy en él eso significa el foco un ejemplo de esto del foco imaginaos que tenemos un campo que queremos escribir un id pero hasta que no deje de escribir no queremos validar si ese por ejemplo ese id existe o no imagínate que se conecte una base de datos etc pues eso eso básicamente es lo que es el foco entonces podéis decirle que cuando se meta dentro del ítem o del componente pues haga algo ¿no? o que cuando salga haga otra cosa ese es digamos el evento que salta y bueno luego también tenéis el del mouse el del mouse es parecido a este el del click por ejemplo es parecido el mouse enter es que entra digamos imaginaos puedes tener una zona o algo como que entre a lo mejor cambia una zona de color que más el exit es que sale un poco lo mismo el preset y releas un poco lo mismo preset y releas vale y luego también tenéis lo de property change que esto básicamente es cuando cambia alguna propiedad lo que hemos visto ¿no? pues si le cambias el texto si le cambias le cambias ¿qué te digo yo? le cambias la fuente es una propiedad ¿no? property change bien esto del variable esto no sé lo que es ahora mismo y lo del well esto es la ruedecita esta del ratón ¿vale? también le podéis dar eso ¿para qué puede serviros? hombre eso a lo mejor pues por ejemplo para un escolar bar para que baje pero bueno yo digo los más los más que vais a utilizar utilizar es el action performance este es el que más vais a usar el este para el tema de los input pues los input los test field digamos el foco quizá depende del caso también podéis usar el mouse también según según lo que queráis hacer y poco más porque ya el resto estos yo sinceramente no los uso mucho pero bueno teniendo el nombre un poco y buscándolo en google lo encontráis fácil lo que hace al final lo que quiero que os quede con esto es que yo cada vez que hago algo tiene una relación es decir si esto en este elemento pasa esto ejecuta esto ya está ese es el resumen de un evento ¿vale? espero que os haya gustado si tenéis dudas ya sabéis en la caja de comentarios comentad cualquier duda por ahí en los comentarios os dejaré el enlace más ejercicios de interfaces gráficas recordad que estamos a tope con las interfaces gráficas y nos vemos en el próximo vídeo adiós